Do you really wanna, do you really wanna taste it? Entonces, todo el mundo se perdió hasta el momento en el que mataba al dragón Entonces, cosas que ya no existen o que no existen aún Es la granja de madera, la de cobblestone, el horno Y muchas otras cosas más ya no existen Entonces, bueno, por ejemplo aquí, si ven, apenas estoy preparando la zona donde estaba el horno Todavía no la he hecho, pero como no tengo recursos, no, no tiene caso que la gorita Y tengo el beacon La granja de hierro pues se mantiene como igual Pues esa fue la primera que se hizo Entonces esa va a seguir igual La de oro pues se desapareció toda Entonces de momento solo está así en dos portales Y cosas que hay nuevas Bueno, está este generador de bloques de gravedad Que la verdad con la actualización pues se rompió el otro, pero este se volvió muy eficiente Entonces este en cuestión de minutos te da bloques inimaginables O sea, te da bastante Y bueno, este es el nuevo Ahora, con la nueva versión También se generó una nueva granja de algas a Cerotix Que esta pues si la prendemos aquí Pues empieza a generar Yo aquí la tengo para polvo de hueso Porque necesitaba un poco Para solarme Entonces esta la puedo traer en tutorial Pero esta eventualmente se va a romper Ahorita pues va a seguir funcionando Y funciona bien y todo Pero en alguna actualización va a llegar Se va a romper Y pues Entonces si quieren que te haga ese tutorial Pues déjenlo ahí en comentarios O Pues no sé Ahí déjenlo Cosa que también desapareció Por ahí He estado teniendo problemas Un poco Bueno Entonces les decía La granja de slimes Ya no existe Lo tengo que volver a hacer De momento solamente He picado aquí hasta Capa cero Pero No la he terminado Me da mucha flojera Pero ya la tengo que empezar a hacer otra vez Porque voy a necesitar Pistones pegajosos Y bloques de slime Que otra cosa no hay Bueno No Esta La granja de shulkers Esa si la hice La hice muy rápido Porque La Necesitaba Bueno Más bien quería hacer Muchas shulkers Box Entonces esa si la hice Pero En lugar de hacer dos módulos Hice solamente uno Ahí está Funcionando Y La verdad es que Un solo módulo me ha producido bastante Creo que Me va a quedar así No creo necesitar Mucho Mucho espacio más Bueno Más bien Muchos shulkers más Ya mínimo Puedo hacer un Un stack de De Shulkers Entonces Tal vez la deje así Granja de Brujas Pues ya la hice Esa Pues ya la estaba empezando En el Antes de que se borrara todo Entonces Esa si Se va a quedar Igual Ahí espérame tantillo Ahí Bueno como les dije La Granja de Oropia Desapareció todo A como estaba Y Bueno La de polvo de hueso No está Porque Pues desapareció Con el Error que hubo Pero Hice esta Para esto necesitaba El polvo de hueso Da mucho más Que la pasada Esto Yo lo hice En 20 30 minutos Más o menos Es Autosustentable Y Produce Aproximadamente 5300 De Polvo de hueso Por hora Entonces Está Muy eficiente Está Muy sencilla Es Relativamente Barata Digo relativamente Porque los pistones Son caros Pero Básicamente Es lo único Que es caro Todo lo demás Pues es Muy sencillo Pero con una granja De pistones Si ya la tienen Pues ya La tienen sencilla Y si no Pues nada más Es hacer Y lo mejor Es que esta granja Es modular ¿Qué quiere decir eso? Que Ustedes pueden hacer Buscando un chunk Aquí Se hace dentro De un chunk Lo hacen aquí Acá buscan otro Buscan 3 3 de este lado La hacen 6 Y les da El triple Bueno 6 veces Esa es la cantidad Pero Pues yo pienso Que para un survival Así medianito Como este Pues les puede Funcionar muy bien Este va a ser El siguiente tutorial Que les suba Entonces Para que por ahí Lo tengan En cuenta Lo tengan al pendiente Produce Bastante Eso sí Yo les recomendaría Que si juegan En dispositivos móviles No hagan Más que un módulo Porque les va a dar Así de lag Si juegan En PC Aviéntense 6 módulos O los módulos Que quieran Si es que Quieren bastante Polvo de hueso Si juegan En consola Pues ya les digo yo Que 6 módulos Les funcionan Bastante bien No tenemos Granja de Creepers Ahorita que me acuerdo Lo tengo que volver a hacer Pero ahí se había roto La granja de Creepers Con botones Ya se arregló Al parecer En la 1.18.31 Se corrigió Ese error Que tenían Entonces Ya se volvió A arreglar Y pues Les digo Hay muchas cosas Que aquí Tengo que volver a hacer Otras que Ya se habían hecho Por ahí Lo que voy a hacer Es que Bueno En siguientes Videos del Survival Van a ver El inicio De Una granja De hierro Vamos a Eso no lo pienso quitar Porque pues Es la primera Que hicimos Y todo Entonces Esa la voy a conservar Pero vamos a hacer otra Mucho más grande Mucho más poderosa Son El diseño original Son 12 aldeas Estaqueadas No sé Si voy a hacer 12 Si voy a hacer 8 Todavía no sé No hay granja De Rides Y tampoco está El oso Por aquí Que estaba Lo voy a volver A traer Pero no he tenido Chance Y Tenemos un Perrito Aquí está Dios mío Entonces Vamos a hacer Una granja De hierro Les digo Super Mega Masiva Son No sé Si voy a hacer 12 Aldeas Estaqueadas O si voy a hacer 8 Aún Lo estoy Como pensando Considerando Pero Eso es lo que Vamos a ver En los siguientes Survivals Muy seguramente La empiece a hacer En stream Por si No están metiendo En los streams Caiganle En los streams Está chido Ahorita Hemos hecho Resident Evil 4 Pero Pues ya Eso por ahora Que otra cosa Pues nada Entonces Es lo que vamos a hacer Voy a reconstruir Todo lo que había También Si quieren Les traigo Tutorial de esa No es diseño Mío Es diseño De Ay No recuerdo El nombre Pero Si les traigo Si quieren El tutorial De esa Lo hago Y les dejo El crédito Del Del creador Entonces Pues nada Yo creo Que aquí Lo vamos a dejar Mucho que me han pedido Es el tutorial De la granja De cobblestone La grande Que habíamos Hecho Si se los voy a traer Pero vamos a hacer Un acuerdo En cuanto Lleguemos A 50 Subs En Twitch Este Les traigo Ese tutorial La verdad Es que es un tutorial Bastante complicado Entonces Pues Así nos ayudamos Todos Ustedes tienen Una mega granja Y yo 50 subs ¿Sale? Les voy a dejar El link En la parte De la descripción Para que Vayan Se suscriban Y cuando lleguen A 50 Tutorial Listo ¿Sale? Y pues nada Gente Lo vamos a dejar Por aquí La verdad Es que es Un capítulo Muy cortito Pero pues No es subido No he tenido Chance De hacer Muchas cosas Más que Les digo Aquella granja La de musgo Voy a empezar A preparar Terrenos Y todo Yo creo que Ahorita voy a empezar A preparar Lo de La granja De hierro Y ese es el que Voy a estar haciendo ¿Vale? Dejen su Like Comentario Y Suscríbanse al canal Nos vemos En un siguiente Capítulo Tres Tres Más que Tres